Buenas tardes, señoras y señores, el Consejo Universitario y la Rectoría de la Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega del título de Doctora Honoris Causa, Máxima Distinción de esta Casa de Estudios, a la filósofa, escritora y catedrática estadounidense, la doctora Judith Butler. Nuestro agradecimiento a todas y a todos ustedes por su presencia en esta ceremonia. Un saludo cordial también a quienes nos siguen durante esta transmisión por su canal UCR. Integran esta tarde y nos acompañan en la mesa principal el señor rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington, nuestra invitada de honor, la doctora Judith Butler, el señor director del Consejo Universitario, el doctor Jorge Murillo Medrano y la señora vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón Echeverría. Iniciamos esta ceremonia entonando nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento, por favor. Seguidamente escucharemos el mensaje del señor director del Consejo Universitario, el doctor Jorge Murillo Medrano. Muy buenas tardes, señora Anelena Chacón, vicepresidenta de la República, señor rector, don Henning Jensen, estimado a verles integrantes del Consejo Universitario, personas que ocupan las vicerrectorías de nuestra universidad, así como las direcciones de centros, institutos, de escuelas y las personas que ocupan las decanaturas de esta universidad, sean muy bienvenidos. Agradecemos a todo el cuerpo docente de la Universidad de Costa Rica y universidades amigas, al personal administrativo, un saludo especial a los estudiantes que hoy nos acompañan. Quisiera también destacar el saludo para el cuerpo docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, que fue la escuela que propuso el otorgamiento de este doctorado honoris causa. Y, por supuesto, un saludo especial a ti, profesor Butler, de nuestra universidad y del Consejo Universitario. Este es un momento muy especial y un gran honor para la Universidad de Costa Rica, pues el día de hoy estamos reunidos aquí para reconocer su contribución significativa al desarrollo de la filosofía contemporánea. Queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento por aceptar este grado. En esta ocasión muy especial para nuestra institución, hoy reconocemos el trabajo ingente y la profunda impronta que han dejado y siguen dejando las reflexiones de Judith Butler en el pensamiento filosófico contemporáneo. El Consejo Universitario se siente sumamente honrado de entregar este título honorario a la profesora Butler, pensadora y crítica que viene revolucionando desde hace muchos años la forma en que vemos y nos vemos los seres humanos y nuestros cuerpos en la sociedad actual. A continuación leeré el acuerdo del Consejo Universitario, órgano que en su sesión 58-53 del martes 28 de octubre de 2014, decidió por unanimidad otorgar esta suma distinción. En los considerandos se dice lo siguiente, en el número 1, los artículos 30, inciso K y 210 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establecen lo siguiente, el artículo 30 dice son funciones del Consejo Universitario, en NACU, conferir el título de doctor honoris causa conforme al trámite que señale este estatuto. Y el artículo 210 dice para conferir el título del doctor honoris causa se requiere que la proposición sea hecha por una unidad académica mediante votación no menor de dos tercios del total de sus miembros. El Consejo Universitario designará una comisión de tres de sus miembros para que rinda informes sobre la proposición, indicando en forma precisa los estudios o trabajos de índole cultural realizados por el candidato o candidata, en este caso hay que arreglar el estatuto, su significación y trascendencia internacionales. El candidato o candidata no podrá ser profesor o profesora en ejercicio de la Universidad de Costa Rica. Si el informe de la comisión fuera favorable, se procederá a la votación secreta. La proposición se tendrá por aceptada si recibe la totalidad de los votos presentes, que no deben ser menos de las dos terceras partes de los miembros del Consejo. En caso de una resolución favorable, como en este caso, esta se hará constar en el acta correspondiente. La entrega del título, que firmarán el director del Consejo y el rector, se hará en un acto universitario solemne y es precisamente eso lo que estamos haciendo el día de hoy. Dos, la Asamblea de Escuela de Filosofía, en la sesión 6, artículo 7 del 3 de octubre de 2012, acordó con 16 votos a favor hacer la solicitud a la rectoría para que se le otorgue el doctorado honoris causa a la doctora Judith Butler. Tres, la doctora Judith Butler ha puesto en el debate grandes preguntas que no sólo han marcado el quehacer del feminismo, la teoría política y el activismo político, sino que, además, ha impregnado de esa polémica los espacios de la creación literaria y su crítica. Cuatro, es una de las figuras más relevantes de la filosofía contemporánea. Sus aportes al pensamiento filosófico abarcan una renovación de la tradición crítica de la filosofía continental, pues ha aplicado crítica, creativa e innovadoramente los instrumentos teóricos elaborados por conspicuos pensadores como Hegel, Marx, Derrida y Foucault. Además, se destaca como una crítica y perspicaz lectora y representante del feminismo contemporáneo, desde donde dialoga sobre el poder, la violencia, la guerra, el dolor y la muerte, con autores y autoras de las corrientes poscoloniales y antirracistas. Cinco, la producción académica de la doctora Butler es objeto de estudio en diversos ámbitos de la investigación en humanidades y en las ciencias sociales, debido a la amplitud de su producción, al nivel crítico e innovador y a la ruptura que ha generado en el campo de la filosofía, la teoría queer, los estudios de género, los estudios poscoloniales y la teoría feminista. Seis, la doctora Butler, hacia finales de los años 80, propone una de las lecturas filosóficas más incisivas sobre la identidad de género y sexual, la performatividad del género. En los últimos años ha profundizado sus investigaciones y reflexiones acerca del estatuto legal de la identidad sexual, la gestión política de la intersexualidad y la transexualidad, la normalización del cuerpo, la transformación actual de las instituciones de filiación, pareja y familia, los derechos de las minorías sexuales, así como sobre la identidad frente a los imperativos culturales, legales o religiosos. Siete, en términos políticos es un activista y miembro del consejo directivo de la agrupación Voces Judías por la Paz. También es integrante de la agrupación Profesores por la Paz Palestino-Israelí de Estados Unidos. Apoya la campaña planteada por su grupo y otros de boicot y sanciones contra el Estado de Israel. Se identifica con un judaísmo que no esté asociado con la violencia de Estado y ha argumentado que Israel no representa a todos los judíos. Ocho, sus atribuciones a campos tan diversos como el feminismo, el psicoanálisis, las teorías del lenguaje y la retórica se destacan por una prosa densa, compleja y desafiante que arroja luz sobre vetas problemáticas inadvertidas por muchos pensadores. Entre tanto, sus disquisiciones a propósito de los procesos formativos de poder contemporáneos la posicionan como una de las más agudas y radicales filósofas contemporáneas. Nueve, Butler ha realizado una labor filosófica que se ha visto enriquecida por sus múltiples interacciones con campos disciplinares diversos y por su diálogo con corrientes filosóficas muchas veces contrapuestas. En esta línea, por ejemplo, la autora ha llevado a cabo una lectura problematizadora de algunos elementos de la filosofía analítica en la que fue formada, llevando a cabo una politización y radicalización de dichos elementos. Diez, la atención que distintos circuitos académicos, entre ellos algunos de los centros académicos más prestigiosos del mundo y diversos sectores sociales han prestado a su obra, así como la excelencia y rigurosidad que caracterizan sus trabajos, justifica ampliamente el otorgamiento de un doctorado honoris causa de parte de nuestra universidad. Once, el trabajo y la producción académica de la profesora Butler ha sido ampliamente reconocido a escala internacional y por ello ha sido acreedora de numerosas distinciones, entre las cuales podríamos destacar algunas pocas como doctorados honoris causa en la Universidad de McGill, en Canadá, o en la Universidad de Michel de Montaigne, en Bordeaux, en Francia. Premios como el Theodore Adorno Prize, en el 2012, o como el premio Visionaries Who Are Changing Your World, de la revista Udne Reader. Por todas estas consideraciones y otras más que se discutieron, que van en el sentido de apuntar la profunda huella que ha dejado el pensamiento de la profesora Butler en la filosofía, el pensamiento contemporáneo, el Consejo Universitario acordó unánimemente conferir el título de doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica a la doctora Judith Butler por el aporte tan significativo que ha hecho distintos campos disciplinares de una manera crítica, profunda y renovadora. Muchas gracias. A continuación, el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Henning Jensen Pennington. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta Annalena Chacón, doctor Jorge Murillo Medrano, director del Consejo Universitario, distinguida profesora Judith Butler. La saludo muy cordialmente, es un honor tenerla entre nosotros. Señores miembros del Consejo Universitario, vicerectores y vicerectoras, profesores y profesoras, estudiantes y público que atiende esta muy especial ceremonia. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Si la esperanza es una demanda imposible, entonces demandamos lo imposible. Si el derecho a la vivienda, a la comida y al trabajo digno son demandas imposibles, entonces demandamos lo imposible. Si es imposible demandar que aquellos que se benefician de la recesión económica redistribuyan sus riquezas y acaben con su codicia, entonces sí, demandamos lo imposible. Hago mías estas palabras de una de las figuras más relevantes de la filosofía contemporánea y que nos honra este día al aceptar el título de doctora honoris causa conferido por la Universidad de Costa Rica. Doy una muy cordial bienvenida a la profesora Judith Butler, filósofa estadounidense, cuyos aportes críticos profundos y renovadores a distintos campos disciplinares nos han enriquecido durante las últimas décadas en relación con el poder, el género, la sexualidad y el dolor. La profesora Butler obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Yale en 1984 y ha sido docente en las universidades Wesleyan y Johns Hopkins antes de ocupar la cátedra Maxim Elliot en los departamentos de literatura comparada, retórica, estudios de la mujer y el programa de teoría crítica de la Universidad de Berkeley en California, de la cual ha sido directora fundadora. También se desempeña como profesora de filosofía en la cátedra Hannah Arendt en la European Graduate School. La señora Butler tiene una abundante producción académica recogida en una larga serie de libros y artículos especializados. Asimismo, desde su pensamiento y teorías, ha hecho importantes contribuciones a la teoría política, los estudios culturales y el activismo de la diversidad sexual. Bueno, retomando la frase inicial que citaba y que la doctora Butler planteó en uno de sus discursos en el año 2011, quiero que por un momento reflexionemos en nuestras demandas imposibles. individualmente luchamos por ideales que pueden ser imposibles para la sociedad y en colectivo luchamos contra corriente por estructuras de poder que no permiten pensamientos alternativos. Espero que, si al iniciar este acto solemne, pensamos en demandas imposibles, al finalizarlo pensemos en el valor que esta categoría puede darle y en la fuerza que pueden adquirir si dejamos de verlas como tales. Entonces, queremos pensar más bien que en nuestra sociedad contemporánea todos y todas tenemos derechos que han de ser respetados e igualdad de condiciones para ejercerlos. que no existen otros por quienes haya que pedir respeto que trascienda género, raza y nacionalidad. Que un empleo pueda ser otorgado indistintamente y en iguales condiciones y con la misma justicia y equidad a un hombre o a una mujer, basando la escogencia tan solo en la preparación y jamás en la apariencia. Sin embargo, esta es una lucha que aún nos compete y todavía nos demanda y por la que lamentablemente mueren hombres y mujeres todos los días. Aunque percibamos lejanos los crímenes que se cometen por defender la equidad de género a lo largo y ancho del mundo, es justo reconocer que aquí mismo, también en nuestro país, tenemos muchísimas brechas por cerrar. Aunque percibamos que la estructura de creencias justifica lo injustificable, no tenemos que ir muy lejos para ver que la violencia existe dentro de nuestros propios hogares, cuando existe dominación, ya sea maquillada o evidente. La desigualdad basada en el género no es una lucha que le compete, por supuesto, únicamente a las mujeres o únicamente a los hombres. Es una lucha de todos y todas. La profesora Butler ha luchado esta batalla desde múltiples aristas y con un activismo cada vez mayor desde que publicara en 1990 uno de sus libros más influyentes, el género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad. En él, la profesora Butler marca un cambio radical en la forma de entender el sexo y el género. Pone en discusión que el sexo, entendido como la base material o natural del género, como un concepto sociológico o cultural, es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la normativa del género. En otras palabras, que la idea, tanto de sexo como de género, como algo natural, se ha configurado dentro de la lógica del binarismo del género, hombres y mujeres. Esto lleva a considerar que el género es una identidad preformada, implica que el género es una actuación reiterada y obligatoria en función de normas sociales. Hablar de la teoría performativa del género implica que es una práctica social, una reiteración continuada y constante en la que la normativa del género se negocia. El pensamiento revolucionario que la profesora Butler dio al concepto de género y de sexo no ha quedado inscrito en sus libros, sino que incluso, más allá de sus libros, ha dado impulso y vigor a movimientos transgénero, queer y gay. Otro libro clave es Cuerpos que importan sobre los límites materiales y discursivos del sexo, en el que Butler se plantea la interrogante de cuáles y cómo son los cuerpos que importan y no importan, en el marco de una sociedad que prioriza sobre las vidas y los cuerpos a partir de construcciones sociales y culturales. Su disertación acerca de la precariedad de la vida, referida a la vulnerabilidad humana y la facilidad con que es posible eliminar la vida, da una aproximación a temas de exclusión, materialismo y cuerpos construidos y destruidos. Hablamos de una lucha de poderes en la cual la fragilidad de la vida se contrapone con el dominio de quienes establecen quiénes importan y quiénes no importan en una sociedad. Quiero destacar, como ya lo hizo el señor director del Consejo Universitario, que la profesora Butler es activista y miembro del Consejo Directivo de la agrupación Voces Judías por la Paz. También integra la agrupación Defensores por la Paz Palestino-Israelí de los Estados Unidos y apoya la campaña planteada por su grupo y otros de boicot y sanciones contra el Estado de Israel. En sus declaraciones, Butler ha manifestado que se identifica con un judaísmo que no esté asociado con la violencia del Estado y ha argumentado que Israel no representa a todos los judíos. Hace un poco más de dos años, hace un poco más de dos años, esta filósofa, la señora Butler, recibió el premio Theodor W. Atorno, un prestigioso galardón alemán dedicado a quienes hacen contribuciones sobresalientes en las áreas de la filosofía, el teatro, la música y el cine. El premio lleva el nombre del filósofo y musicólogo, filósofo de la música judío-alemán, quien fuera profesor de la Universidad de Frankfurt del Meno durante 20 años. Con este premio, la señora Butler se convirtió en la primera mujer que acompaña a un selecto grupo de teóricos y creadores, entre quienes se encuentran el primero de los galardonados, Norbert Elías, el segundo, Jürgen Habermas, también el gran director de orquesta austriaco, pero crecido en Argentina, Michael Gillen, Georgi Ligeti, Pierre Boulet y Jacques Derrida, entre muchos otros. Sin embargo, al recibirlo, la señora Butler desató polémica entre la comunidad judío-alemana, la cual rechazó su posición crítica contra el Estado de Israel y se opuso a la entrega de este premio. Cabe destacar que los doctorados honoris causa son un título honorífico otorgados por las universidades a personas destacadas en los ámbitos académicos y social. ¿Por qué considerar a la señora Butler, además de lo que ha dicho, como candidata para este título? No sólo consideramos su vasta y profunda trayectoria, la cual puede hablar por sí sola del enorme talento de esta filósofa y su valioso legado. La situación generada alrededor del otorgamiento del premio Adorno fue para mí en ese momento un aliciente y propuse así lo que hoy se vuelve realidad para recordar que las universidades, señora Butler, y señoras y señores, en el ejercicio de su autonomía deben promover la libertad de cátedra, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Rodrigo Facio Brenes, ex-rector de nuestra universidad, se refirió a esta institución con estas palabras que ustedes pueden leer ahí. Libre es, pues, la Universidad de Costa Rica abierta a todas las tendencias receptivas de todas las inquietudes filosóficas, científicas o sociales, respetuosa de todas las ideas y no aceptará nunca más calificativo que ese, ser el de libre, ser libre. Por ello, coincidimos en que la entrega de este doctorado honoris causa a la profesora Judith Butler reafirma nuestro compromiso con la libertad, con la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión en el marco, por supuesto, de respeto mutuo. La Universidad de Costa Rica reconoce así que la doctora Butler ha puesto en el debate significativos cuestionamientos que no sólo han marcado el quehacer del feminismo, la teoría política y el activismo político, sino que además ha impregnado de esa polémica los espacios de la creación literaria y su crítica. Como indica la socióloga especializada en estudios de género Leticia Zapsay, los trabajos filosóficos de la señora Butler son complejos y muy difíciles de divulgar sin desvirtuar. Las opiniones políticas de la doctora Butler se han extendido sobre muchos asuntos, pero no se han restringido al Oriente Medio o al Estado de Israel como parte de su ejercicio filosófico, político y activista ha escrito y se ha manifestado sobre la violencia e injusticias en muchas partes del mundo. Por ejemplo, sobre las guerras emprendidas por los Estados Unidos y la discriminación racial en ese país. Ha hablado sobre la violencia contra las personas transgénero en Turquía, la tortura en Guantánamo y el antisemitismo en Alemania. Aprecio con especial afecto el homenaje que la señora Butler rindió al destacado intelectual palestino Edward Said, por quien profeso yo personalmente una gran admiración. Esta misma semana se pronunció en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, aduciendo que no puede haber democracia sin derecho a la protesta y exhortando a los mexicanos a no permitir que gobierne el miedo o el terror. Los queremos vivos a todos ellos. Ningún gobierno debería gobernar a su pueblo con terror y ninguna sociedad debería reprimir a sus miembros por ser hombres, mujeres o cualquier otra cosa que deseen ser. Es evidente que la doctora Butler es consecuente con su pensamiento forjado durante épocas y nos honra que pueda compartirlo esta tarde con nosotros. Precisamente en el discurso que ofreció al recibir el premio Adorno, la señora Butler hizo referencia a una pregunta que el propio Adorno formuló. Este filósofo en su libro Mínima Moralia Reflexiones desde la vida dañada acuñó el aforismo Es gibt kein richtiges Leben im falschen. No hay una vida correcta en la falsa. Con el cual nos dice que la vida ética o un buen vivir según la tradición aristotélica no es posible porque vivimos en una sociedad inhumana. En consonancia con este aforismo Adorno expresó también que cualquier visión del ser humano es ideológica excepto la negativa. pero la señora Butler discrepó con Adorno al respecto no me llevó a perder la esperanza sobre la moralidad indicó entonces ¿cómo uno puede llevar una vida buena en una vida mala? La señora Butler plantea que tenemos dos problemas por lo menos el primero es cómo vivir nuestra propia vida bien de tal manera que podríamos decir que estamos viviendo una vida buena dentro de un mundo en el cual la vida buena es estructural o sistemáticamente adjudicada a muchos otros. El segundo problema es de qué forma esta pregunta se adjudica a nosotros ahora o cómo el contexto histórico en el cual vivimos condiciona y permea la forma de la pregunta en sí. La profesora Butler reenseñó en ese momento que sí es posible vivir una vida buena a pesar de un contexto malo. Sí y sólo sí luchamos contra la falsedad de ese sistema. Dejar de lado la precariedad de la vida y la exclusión el rechazo el silencio por la promulgación de principios democráticos de igualdad y equidad y principios económicos de interdependencia. Por ello preguntémonos ahora ¿tenemos demandas imposibles? Espero que sí las tengamos. Pero que pensemos que a pesar de que la realidad pueda verse atormentada por sistemas de opresión siempre que exista esta búsqueda de lo bueno de lo ético de condiciones de convivencia y reconocimiento hay esperanza de que estas demandas al fin sean realizables. con estas palabras agradezco muy profundamente a la doctora Butler el que acepte el título de doctora honoris causa de nuestra universidad. Muchas gracias. seguidamente escucharemos las palabras de la señora vicepresidenta de la república Ana Elena Chacón Echeverría Gracias muy buenas tardes bienvenida a Costa Rica doctora Butler para nosotras es un gran honor tenerla aquí y nutrirnos en lo que podamos de su pensamiento y sobre todo de su filosofía de vida quiero darle también la más el cordial saludo a don Jorge Murillo director del consejo universitario y a don Henning Jensen rector de la universidad de Costa Rica a todas y todos ustedes que asisten probablemente con el mismo entusiasmo que puedo asistir yo o quizás más a escuchar la disertación de la doctora Butler y sobre todo a presenciar este merecido reconocimiento cuando la escuela de filosofía de la universidad de Costa Rica le solicita al consejo universitario el otorgamiento del doctorado honoris causa para Judith Butler que es una reconocida activista política feminista y filósofa y le es otorgado por unanimidad nos hace tener esa decisión hoy el motivo para reunirnos y además rendir homenaje a una de las personas más lúcidas de los últimos años una filósofa que ha fomentado su pensamiento en la reflexión y que ha luchado por construir un mundo mejor a partir de sus estudios sobre temas como vulnerabilidad el dolor y la violencia los aportes técnicos de usted doctora Butler han visualizado a los más vulnerables de nuestras sociedades a las personas excluidas por todas las relaciones de poder y por las políticas verticales construidas desde el fanatismo el miedo y la ignorancia por esta razón sus trabajos son una luz para la compresión y asimilación de procesos complejos en las sociedades que de por sí ya también son complejas por sí mismas y nos demuestran el potencial maravilloso que tenemos los seres humanos los seres diversos los seres siempre en construcción debemos discutir más sobre estas construcciones de sexo y de género cuyas definiciones estáticas no eran otra cosa que imposiciones históricas y culturales dentro de los espacios espacios políticos y sociales donde el poder operaba entre los sexos y el género y además que no son espacios definitivos siempre están en construcción y son portadores de en sí mismas no son portadores de ninguna definición a priori es fundamental reconocer que sus conocimientos y la discusión que han planteado sus estudios fortalecen a los movimientos sociales de quienes se encontraban invisibilizados segregados y violentados por el sistema y que hoy son visibles en sus luchas y sus reivindicaciones y los objetivos que persiguen y hablo entre ellos los movimientos de mujeres los queers los trans los intersex y de todo ser humano que pretenda construir una sociedad más justa y más inclusiva es necesario e impostergable esta discusión en las esferas políticas de la resignificación de construcciones como cuerpo y género como mujer como homosexual como lesbiana como trans como queer son espacios de resistencia y además debemos dignificarnos en cada uno de estos espacios para poder construir políticas públicas que merezcan la pena y que sean inclusivas desde el gobierno de la república y en lo personal siempre he buscado esos espacios y sobre todo la dignificación de cada ser humano indistintamente de su condición su raza su etnia y por supuesto su orientación nuestro compromiso está en garantizar los derechos humanos de todas y todas para que estos se cumplan con una visión clara y un eje transversal de género porque también tenemos que fortalecernos en ellos y brindar desde ahí toda política pública que pueda construir mayor justicia agradezco muchísimo señor rector a la universidad de costa rica por permitirme el privilegio de compartir este doctorado honoris causa y en especial porque el gobierno de la república debe de aprender mucho de los conocimientos de la experiencia y de la investigación de la doctora Butler para poder fortalecer una política pública que realmente nos atrape a todas y a todos quiero terminar con unos versos de la poeta Anne Sexton que creo vienen a coalición a este momento dice todo en mí es un pájaro agito todas mis alas querían cortarte y sacarte pero no lo harán decían que estabas infinitamente vacío pero no lo estás decían que estabas enfermo de muerte pero se equivocan buenas tardes agradecemos agradecemos profundamente a la señora vicepresidenta por sus palabras y sabemos que usted tiene que continuar con sus obligaciones y por eso un profundo agradecimiento por habernos acompañado y sacar este rato para estar aquí en esta actividad señora vicepresidenta la universidad de costa rica ha sido pilar fundamental de la enseñanza y la promoción de las artes de nuestro país hoy tenemos el honor de presentar una pequeña muestra del extraordinario trabajo que realiza la escuela de artes musicales se trata del ensamble de violín y piano compuesto por los estudiantes avanzados de esta unidad académica se trata de roger león y valeria gamboa aplausos el presidente de los estudiantes ya va a hablar en inglés y me inviero a la hora de pronunciar la pronunciación de ella será posible que tal vez me lo ponga porque ella me lo va a usar aplausos y por eso que el presidente de la música aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, el señor rector y el señor director del Consejo Universitario procederán a condecorar a la doctora Judith Butler con una medalla de la Universidad de Costa Rica y con la entrega de la máxima distinción de esta casa de estudios, el título de doctora honoris causa y nos acompaña también la señora vicepresidenta. Gracias. 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 A continuación, tendremos el honor de escuchar a la nueva doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica, la doctora Judith Butler. Gracias. 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 Silencio. Me siento honrada de recibir este grado honorífico de la Universidad de Costa Rica. Me siento profundamente honrada que pensarán en mí o más bien en mi trabajo. Así que agradezco que honren mi trabajo que no es, como saben, solamente mi trabajo, sino algo profundamente compartido. Incluso, entiendo que este grado honra un campo de estudio que se ha vuelto cada vez más importante en estos tiempos. Este campo, en realidad, es un encuentro de muchos campos, el feminismo, los estudios sobre la sexualidad, los estudios de género, pero tal vez también la filosofía ética, el estudio de la no violencia y la teoría política democrática. Ok, entonces necesito comenzar en inglés. Gracias. 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 ¿Cómo pensamos acerca de la materialidad del cuerpo? Por supuesto, sabemos que cuando tratamos de entender la materialidad del sexo, existen varias maneras de hacerlo. algunas personas se refieren simplemente a las características sexuales primarias. otros indican que el sexo se caracteriza tanto en partes anatómicas y algo más elusivo e incluso esencial sobre quién es una persona. Otros insisten en que el sexo es un compuesto complejo de anatomía, hormonas y cromosomas e incluso otros tienden a pensar que todas estas dimensiones científicas de sexo se reúnen y definen por medio de su función reproductiva y que el sexo puede ser establecido en virtud del lugar relativo que uno ocupa en la vida reproductiva. Así que las funciones reproductivas del hombre le dan sentido a todos estos elementos diferentes y asimismo para las mujeres. Sin embargo, existen por lo menos dos retos importantes a esta forma de pensar. No todos los cuerpos sexuales son reproductivos, es decir, que ciertas personas todavía no están en edad reproductiva y algunas personas ya pasaron la edad donde pueden reproducirse. Y algunas personas nunca fueron capaces de reproducirse e incluso así, incluso muchos ni siquiera quisieron reproducirse, han llevado sus vidas sin reproducirse. Dada esta multiplicidad de posiciones encarnadas en relación al mandato cultural de la reproducción, podemos decir que es necesario e incluso éticamente obligatorio concebir el cuerpo sexuado fuera de los límites o términos de la reproducción. Después de todo, la reproducción social es solo una manera de organizar y entender la sexualidad del cuerpo. Si la reproducción se vuelve la única manera de pensar en el cuerpo sexuado, definiendo todos sus elementos constitutivos a la luz de su función reproductiva, entonces descartamos la posibilidad de la vida sexual que no tiene relación con la reproducción. Pero si ampliamos el paradigma de la sexualidad dentro de lo que pensamos sobre el cuerpo sexuado, entonces este cuerpo sexuado no es diferente, no se muestra diferente. En otras palabras, ¿qué órganos están sexuados y cómo pensamos tanto sobre la sexualidad como el cuerpo sexuado? Fuera del marco en el cual el cuerpo sexuado y su materialidad está limitado conceptualmente por la reproducción reproductiva. Solo tenemos que ver la historia de la ciencia para ver que las mismas definiciones del sexo han cambiado a través de los siglos y que aún ahora los historiadores de la ciencia sostienen argumentos animados de cómo identificar los genes que determinan el sexo. Las asociaciones atléticas internacionales discuten sobre los niveles de testosterona que establecen que alguien es capaz de convertir en un deporte femenino o un deporte masculino. Esos niveles hormonales varían significativamente entre las mujeres y a veces plantean la pregunta de si alguien identificado como mujer puede competir o no en deportes femeninos. Hay variaciones cromosómicas también que a veces afectan el 10% de la población. Así que los cromosomas difícilmente son un criterio confiable para determinar el sexo. Nosotros decimos y afirmamos que hay diferencias materiales entre los sexos. Sí, Butler no está tan loca que no crea que hay diferencias materiales entre los sexos. Pero en el momento en que lo afirmamos, que existen estas diferencias materiales, siempre implícitamente estamos refiriéndonos a una u otra versión histórica del materialismo. En otras palabras, no negamos la generalidad de esas diferencias materiales, aunque dadas las variaciones y excepciones, sería un error, incluso una forma de crueldad, nombrar estas diferencias universales. Incluso en este momento más obvio en el que declaramos la realidad y materialidad de los dos sexos, estamos ya en un campo discursivo, disputando lo que significa para nosotros y qué significado debería prevalecer. Sin este marco, no podríamos entender la historia de la ciencia ni cómo opera el sexo en diferentes lenguajes. No podríamos entender tampoco la dificultad y el carácter demandante de traducir trabajo sobre la materialidad del sexo de un lenguaje a otro. Finalmente, yo pienso que las ciencias empíricas que buscan establecer el cuerpo como un fenómeno empírico discreto, a veces fracasan en entender el cuerpo como un ser vivo o de distinguir adecuadamente entre modos de vivir y modos de morir. Si el cuerpo es tratado simplemente como una cosa positiva, discreta, medible y verificable, nosotros podríamos tener certitud de su existencia, incluso de su materialidad, de acuerdo a una nueva manera positivista de verlo. Pero no hemos en ese preciso momento dejado de ver las relaciones donde existe el cuerpo, las relaciones sin las cuales ningún cuerpo podría existir. ¿Qué tal si el cuerpo es un campo de relaciones siempre dependientes e interdependientes? ¿Qué tal si el cuerpo está envejeciendo, viviendo, enamorándose, enfermándose, muriendo o ya está muerto? ¿Cómo podemos entender la dimensión temporal de una vida encarnada si nos mantenemos restringidos por el relato positivista del cuerpo como un hecho material? Es una verdad que nombramos el cuerpo de diferentes modos dependiendo del discurso que utilicemos, dependiendo del idioma que hablemos, el propósito que queramos que sirva o cumpla ese cuerpo, o el significado social que queramos darle. Tal vez lo que llamamos su materialidad constantemente escapa a cualquier nombre que podríamos darle. No hay un solo nombre para el cuerpo, y por lo tanto cualquier cosa que sea el cuerpo nunca puede ser capturado por ningún hombre en particular. Está ahí, elusivo, persististe, y hasta el final es lo más incapturable por el discurso. Esta no es una manera de negar que es la existencia del cuerpo, más bien es una manera de decir que no importa qué tan firmes estemos en nuestras afirmaciones de conocer, asir y verificar y producir el cuerpo material, estamos atrapados en un discurso que no puede afirmarse como el único modo de entender qué es el cuerpo y cómo produce significado. Los cuerpos continúan viviendo a veces como un ser vivo y a veces no, y buscamos darle un nombre a aquello que nunca puede ser completa o finalmente nombrado. El cuerpo tal vez es el nombre para nuestra humildad conceptual o lingüística. ¿Por qué nos preocupamos con estas cuestiones teóricas? Una razón es que estamos preocupados de cómo las mujeres, las personas que no se conforman con el género, las minorías sexuales, con frecuencia no son reconocidas o son mal reconocidas. Cuando uno vive como un cuerpo que sufre de reconocimiento erróneo, tal vez insultado o acosado, sufre de perjuicio cultural y discriminación económica, violencia política o patologización psiquiátrica, esto nos lleva a darnos cuenta de una vida no realizada en el mundo, una manera de vivir en las sombras, no como un sujeto humano, sino como un fantasma. Y aún así, vemos que a través de los movimientos sociales que buscan reconocimiento y emancipación, comunidad de personas LGBTQ que han salido de las sombras, haciendo sus vidas visibles y audibles, vidas que tienen los mismos derechos que cualquier otra de amar, de perder, de celebrar y de sufrir o lamentarse. Por supuesto, buscamos reconocimiento en este mundo para existir como sujetos sociales que participamos en un mundo común. Al mismo tiempo, sabemos que no hay reconocimiento perfecto en este mundo. Eso no significa que debemos parar de luchar por el reconocimiento, pero sí que entendemos que el reconocimiento es precisamente una batalla continua. Pedimos reconocimiento, no solo por quienes somos, sino por nuestra propia capacidad de autodeterminación, nuestra demanda de igualdad y de libertad. ¿Cómo pueden los cuerpos que han estado viviendo en las zonas de las sombras emerger a una luz más brillante? Tal vez una iluminación completa, pero sí una luz más brillante. Ellos hacen eso en solidaridad entre sí y no como individuos heroicos. Pero aún así, si vivimos en un mundo en donde los cuerpos son solamente entendidos dentro de las normas convencionales de género, o cuando aquellos que están excluidos de la sociedad se entienden como no civilizados, entonces, ¿cómo pueden esas vidas volverse visibles y audibles bajo esas condiciones? ¿Cómo pueden reconocer estos cuerpos cuando no encajan en la norma social? ¿De cómo deberían ser los cuerpos? ¿Qué actos de agencia son necesarios para contrarrestar las fuerzas de la exclusión y la no realización? Y también, ¿la violencia? ¿Cómo pueden reunirse los cuerpos para significar su existencia, su inteligibilidad y su persistencia? En ocasiones, es un acto mismo de dar un paso adelante, de caminar juntos y de reunirse el que afirma una existencia social que significa una demanda política y promete un futuro político diferente. Aunque mucho de mi propio pensamiento se ha preocupado con el feminismo, la política de género y los derechos sexuales, creo que es importante ver cómo la pregunta de quién puede ser reconocido se extiende a muchas poblaciones, incluso se extiende cada vez a más grandes del número de personas que viven vidas precarias. Tales preguntas como vida, cuando las poblaciones precarias se reúnen a protestar en contra de medidas de austeridad, a protestar en las leyes migratorias injustas y racistas, a protestar las condiciones en aumento del empleo temporal y dispensable y la explotación, el sentimiento profundo de que no hay futuro, la carga de las deudas impagables, el miedo de regímenes autoritarios, la violencia social y policiaca. La gente se congrega no solo para darle voz a su oposición a las políticas que hacen sus vidas menos vivibles, sino también a veces simple y enfáticamente para resistir, para permanecer unidos en públicos, más iluminados que antes, para llamar a mención a aquellas vidas corporales específicas que sufren cuando no hay un techo disponible, cuando las fuentes de alimentos están más distribuidas y cuando el sustento básico y los servicios de salud no están disponibles o no son asequibles. Una y otra vez permanecen juntos cuando su propia presencia en las calles manda un choque eléctrico a la sociedad, como si dijera, nosotros, los invisibles, nosotros existimos. Esto pasa en varios países, especialmente cuando las personas se despiertan y se mueven en público a aquellos que son transgénero, queer, mujeres, indocumentados, miembros desprotegidos de comunidades religiosas, minorías raciales o que pertenecen en general a los precarios. Aunque siempre hay un riesgo de ser acosado o herido o asesinado cuando se reúnen, como hemos visto en muchas de las mayores manifestaciones en Turquía, en Europa, en Rusia y recientemente en Iguala, México. Estoy consciente particularmente de aquellos 43 estudiantes de Yotzinapa, México, que han desaparecido, a quienes se les supone muertos simplemente porque se habían reunido a protestar contra las medidas de austeridad en su universidad y buscaban conmemorar a aquellos que se habían levantado valientemente y habían muerto antes que ellos. Cuando pensamos en esos estudiantes, cuando lamentamos su pérdida y exigimos justicia en su nombre, estamos conscientes que ellos desaparecieron precisamente porque se congregaron, porque invocaron y ejercieron su derecho de asociación, el derecho a expresarse sus opiniones. En inglés decimos que se pusieron en la línea de fuego. Ellos ejercieron sus derechos más básicos de la democracia y aún así fueron tratados como criminales, como enemigos del Estado, por el Estado, supongo, y la policía. Estas pérdidas merecen ser reconocidas y las circunstancias de su desaparición tienen que ser conocidas públicamente. Confío en que todos estemos de acuerdo con esto. ¿Y por qué es así? Porque eran mías que importaban y todavía importan. Y ellos merecían vivir esas vidas y ahora merecen ser lamentadas. Empecé estas observaciones sugiriendo que los debates sobre cómo entender el cuerpo y cómo entender la categoría del sexo muchas veces desafían nuestras ideas de sentido conmigo. Cuestionan nuestras ideas del cuerpo que han sido formadas por las normas dominantes de la sociedad. Sugerí que puede ser difícil replantear nuestras ideas de lo que es natural y de lo que es necesario cuando pensamos acerca del género y de la sexualidad. También sugerí que estos debates teóricos se vuelven importantes cuando tantas personas que viven fuera de la norma o en situaciones precarias luchan por su reconocimiento y apoyo para sus vidas. Incluso me he referido a tres grupos diferentes, aunque a veces se superponen. Las mujeres, el género, las minorías sexuales, poblaciones precarias y aquellos que se reúnen abiertamente a ejercer sus derechos democráticos. Incluso cuando esto significa tomar el riesgo de sufrir violencia y de que no sobreviva. En sí que en un nivel estamos haciendo la pregunta implícita del cuerpo y ciertos demandas políticas y movilizaciones. En otro nivel estamos tratando de encontrar y averiguar cómo las movilizaciones presuponen un cuerpo que requiere apoyo. Apoyo político y popular, pero también apoyo infraestructural, incluyendo apoyo económico y de los medios. En muchas de las asembrías públicas que atraen a las gentes que se entienden o que conciben y saben que están en situaciones precarias, sabemos que esto es cierto. Estos cuerpos, al mostrar su precariedad, también resisten estos mismos poderes. Si convertimos este haciendo en un individual, podríamos decir que cada cuerpo individual tiene derecho al alimento, a la vivienda, libertad de moverse, respirar y ser protegido de la violencia. Aunque universalizamos este enunciado, todos tienen ese derecho. Entonces, también particularizamos entendiendo un cuerpo como discreto, como un asunto individual. Y pensamos en ese cuerpo individual como conformado significativamente por una norma que dice qué es, y esto a la vez hace que este cuerpo sea un cuerpo social. Por supuesto, esto parece obvio y correcto, pero considerando que esta idea del sujeto de derechos corporal e individual puede fracasar en captar la vulnerabilidad, la exposición e incluso la dependencia que es presupuesto del derecho mismo y que corresponde, sugeriría yo, con una visión alternativa del cuerpo. En otras palabras, si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo, y esto es por el momento una afirmación ontológica, parte de lo que es un cuerpo es su dependencia de otros cuerpos y de las redes de apoyo, entonces estamos sugiriendo que no está de todo bien concebir a los cuerpos individuales como totalmente diferentes unos de otros. Por supuesto, no están mezclados en un cuerpo social amorfo, pero si no podemos conceptualizar fácilmente el significado político del cuerpo humano sin entender esas relaciones en donde vive y prospera, entonces fracasamos en hacer el mejor de los casos para los varios fines políticos que queremos alcanzar. Lo que estoy sugiriendo es que no es justificable que este cuerpo esté asociado a una red de relaciones, pero que el cuerpo, a pesar de sus fronteras clares o tal vez debido a estas mismas fronteras, es definido por las relaciones que hacen que su propia vida y acciones sean posibles. ¿Qué diferencia hace si entendemos el cuerpo en estos términos? Bueno, quisiera sugerir que si entendemos a los cuerpos como definidos por su interdependencia, eso significa que este cuerpo no puede realmente existir sin otro cuerpo, que yo lo necesito a usted para sobrevivir y florecer y que estamos ligados unos a otros socialmente de maneras importantes. No puedo vivir sin convivir en un conjunto de personas. E incluso las luchas más individuales de sobrevivencia son también siempre luchas sociales. ¿En qué tipo de mundo es aquel en que la privación de derechos se acepta como una forma necesaria de vida? Quisiera sugerir que no podemos dejar que estas maneras ordinarias de pensar limiten nuestras propias imaginaciones políticas. De hecho, todos somos potencialmente precarios. La precariedad no nos define a ninguno de nosotros, pero aún así es una posibilidad de que puede y nos afecta a todos. Si yo debo sobrevivir e incluso florecer, incluso tratar de llevar una buena vida, sería una vida vivida con otros, una vida que no es vida sin esos otros. No voy a perder este yo, que soy yo, sino más bien quien yo quiera ser va a ser transformada por mis conexiones con otros, pues mi dependencia de los otros e incluso mi confianza son necesarias para vivir y vivir bien. Nuestra exposición compartida a la precariedad es un terreno para nuestra igualdad potencial y nuestras obligaciones recíprocas de producir junto las condiciones de una vida vivible. Al reconocer esta necesidad que tenemos unos de otros, también reconocemos los principios básicos que informan las condiciones sociales democráticas de una vida digna. Estas son condiciones críticas de la vida democrática en el sentido de que son parte de una crisis continua, pero también porque pertenecen a una forma de pensar y actuar que responde a las urgencias de nuestro tiempo. Continuemos siendo sensibles, aun cuando parezca que estamos afirmados, aun cuando parezca que no hay esperanza, pues al responder con deseo, esperanza, ira y dolor. Mantenemos nuestros sentidos vivos y así continuamos las vidas encarnadas que somos y que nos merecemos ser. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias por sus reflexiones, doctora Butler. Concluimos este acto solemne con la marcha universitaria. En la clase los invito a ponerse de pie. La letra la pueden seguir en el programa de mano que le dieron al ingresar al auditorio. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 en ella estaba, que las sombras borró de la piel, en el cielo verdil de la patria, él se viste en la odora también. Si mañana te serán abiles los que alcancemos un roso laudé, los que avancen confiados y firmes por la sienta inmortal del saber, alma materna nosotros iremos tras el nombre de algo que quiere, que confiesa los hábiles de nuevo sobre el arte, la ciencia y el pie. Alma materna los hijos del puerto, activamos con fúmulo y fe, porque sólo encontramos progreso en el arte, en la ciencia y el pie, con la tocha del ver y cruzada, que las sombras borró de la piel, en el cielo verdil de la patria, él se viste en la odora también. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Para el consejo universitario y la rectoría de la Benemérita Universidad de Costa Rica, ha sido un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes. Les agradecemos la asistencia a esta ceremonia. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.